Música Estamos delante del colegio El Salvador, que fue construido en 1930 pero inaugurado en 1931. En él, aquí estudió Arcadi Blasco, un importante artista plástico nacido aquí, en Muchamel, que utilizaba en sus obras la cerámica y la alfarería, dos oficios populares que él elevó al rango de categoría de arte universal. Decía Arcadi Blasco que aprendió mucha geografía, aunque no había estudiado ni los ríos, ni las cordilleras, ni los países, porque tanto en las aulas como en los pasillos de este colegio había... Es este noble asunto, pues hago gran merced, colgado en la pared, soy ventana abierta al mundo. ¡Ah!